Monoferia abandonó el paraje y escuchó una voz que brotaba del bosque ladrador imperial que afirmaba lo siguiente Tú salvarás mi reino categórico de mala madre Monoferia desconcertado reflexionó Vale, tendré que hacerlo, pero me va a hacer falta un escudero verdulero del cervecero putero cementerio Y se puso en marcha fúnebre Y se puso en marcha fúnebre Y se puso en marcha fúnebre Llegó a la necrópolis donde halló la tumba chumba La examinó y pensó ¡Huele bien! Desenterró al mortecino camarada del sarcófago onírico y pensó ¡Huele demasiado bien! Suministróle un poco de saliva y el marchito resucitó ¡Pero porque ya le tocaba! Te llamaré Ancestral Capullo del Sepulcral y de puta Gallifanteiro ¡Pero para abreviar! Te llamaré Escudriñador Y le dio un beso sabueso ¡Gracias, precioso superhombre! ¡Hemos de proteger el territorio categórico de mala madre ahorita mismo! ¡Chachi cielito! ¡Qué pichoncito pito! Mariconcetes sois vos Mas roes huesos de cabrón grosero pesetero ¡Oh! ¡Qué deleite de aceite! ¡Es escuchar esas cultas verbalidades! Partieron hacia el reino categórico muy joviales Mientras coreaban esa curiosa pero a la vez gloriosa copla rap ¡Somos los kings de la furtilla metal! Perduos vestidos provenantranquios ¡Pálgame Dios! ¡Lo conservado de Calcio! ¡Es que te ha llevado su целreal! Tanera la novaladalala ¡La lána la 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 ! ¡La lána la 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 la...! Gracias.